Uno de los factores que miden la salud de un río es la cantidad de oxígeno disuelto de sus aguas. El oxígeno es un elemento necesario para todas las formas de vida y afecta también al olor, la claridad del agua y su sabor. Este oxígeno es en parte un producto de desecho de la fotosíntesis y es generado por las plantas acuáticas y algunas bacterias, mientras el resto de las especies necesitan consumir oxígeno para sobrevivir. Cuando el río está contaminado, su nivel de oxígeno baja y eso afecta a unos organismos más que a otros, perdiéndose parte de la biodiversidad.